... Según los comentarios recogidos de carro a carro, es que ya son varios los choferes de Uber que han sido asesinados y exigen a los gobiernos que hagan algo. Esta es la protesta que se está viviendo esta noche de 3 de abril del 2018. Sobre ya la carretera libre a Celaya. Hemos visto la presencia de algunas patrullas de la policía estatal, sin embargo los han dejado manifestarse libremente. Vemos que hay taxis de sitio, que hay los Uber, tal vez caminan, lo sabemos, mucha gente solidaria también, que está sumándose a esta protesta. Algunos los acompañaron en un tramo, otros no. Pero si vemos, viene la larga fila, la larga fila de taxistas, los que están reclamando por la muerte de otro de sus compañeros encontrado en el Carichal. Es una panorámica, más o menos es un paneo para darnos cuenta de la cantidad de vehículos que están circulando en esta protesta. Están circulando, van de regreso. Según nos informan, taxistas que están aquí, en este puente peatonal, al lado de la Mega, nos dicen que son más de 300 vehículos los que están participando. Y aquí vemos, el resto de los contingentes, vienen formándose ya en tres carriles, respetando solamente el carril continuado, vienen a baja velocidad, vienen abanderados por la policía estatal. Y aquí tenemos el grueso de la protesta, en esta toma, donde los taxistas, según nos dicen, cansados de los asesinatos que se han cometido, las agresiones contra los coferes de las empresas particulares como Univer, están protestando y exigiendo a las autoridades que ya hagan algo. Se ve la solidaridad de algunas personas que se han sumado a esta protesta, además, además de taxis de sitio, que también los hemos visto, que están solidarios, que están acompañando a los compañeros, porque también ellos han sentido algunas de estas consecuencias lamentables. Aquí está uno de los compañeros taxistas, que está haciendo algunos comentarios para noticias, que dices que les está afectando directamente, está afectando a sus familias. Es muy importante para nosotros hoy, esta noche, donde están todos los compañeros y los estamos viendo aquí todos reunidos, ya no importa de qué color seamos, amarillos, blancos, verdes, del color que sea, están atentando contra nuestra familia, están atentando contra nosotros, contra nuestro trabajo. No es posible que en tan poco tiempo vayan tantos compañeros, ya sea que han sido taxis particulares de todo tipo. Así mismo, pidimos el llamado a las autoridades para que nos pongan un chequeo para salida y entrada de Querétaro, que es la única forma en la cual nos pueden estar apoyando, porque no es posible que ya pasen tantas cosas. Como lo pueden ver, no somos uno, no somos dos. Somos todos los que nos dedicamos al transporte. ¿Cómo cuántos? ¿Cómo cuántos taxistas? Estamos hablando ahorita de 500 compañeros, los que están aquí reunidos, manifestándonos, y estamos hablando que es todo el ramo, todo el ramo de taxistas, todos los que tenemos una necesidad de trabajar y llevar algo a nuestros días, están atentando contra nuestro Querétaro, que nunca estuvo así. Pedimos hoy a las autoridades que volteen a vernos, que volteen a vernos, que nos informen. Si no, nos pueden ayudar, que nos informen para tratar de ir a donde no tenemos que ir, porque nosotros tenemos que llevar el pan a la casa. Ahora sí que es un llamado especial para todas las autoridades, de todos los gobiernos, o todos los que puedan estar incluidos. Lo ven, aquí estamos, seguiremos estando, y esperamos una pronta respuesta. Vale, gracias. Pues esas son las palabras de uno de los taxistas afectados, donde, como bien lo dijo, no importa el color, no importa la plataforma, están todos porque les están afectando a ellos y a sus familias. Hasta donde tenemos memoria, es la primer protesta de taxistas que se da, y sobre todo, con esta magnitud, con esta participación. La protesta va a continuar. Están saliendo de, de, de la, de la, de pasar constituyentes, y se están metiendo hacia la avenida, hacia la carretera 57, con dirección a San Juan del Río. Ahí tenemos como se están desviando, están agarrando, posiblemente vayan a llegar a San Bernardo Quintana. Es el momento en que está ingresando la protesta a la carretera 57. Bueno, ya sobre la 57, en una forma ordenada, no están bloqueando ninguna arteria, están circulando y protestando, pero una, una protesta bien organizada, una protesta pacífica, simplemente están aquejando un problema, y pues tratan de buscar soluciones. Se está dejando, se está dejando libre el carril, para que pase el transporte pesado, y el transporte pesado, pues también manifiesta un poco de intolerancia, echándose encima de los carros, cuando se les está respetando el espacio. Estamos llegando a un lado del estadio, a un lado del Quintana, donde ya se están enfilando, como si fueran hacia tomar el retorno, pero ahora sí ya no, ya no sabemos hacia dónde se puedan ir. Ya tomaron Bernardo Quintana, y estamos aquí, abajo del puente a la 57, y esperando para saber, qué destino van a tomar. El paso de varias patrullas, que están yendo por el carril de Alta, y desconocemos, y porque el repentino pasa. Ya estamos llegando a Los Arcos, sigue la protesta, y imaginamos que podría llegar hasta lo que es 5 de febrero, según vamos viendo las cosas. Ya la manifestación, la protesta, está tomando ahora ya 5 de febrero, con dirección hacia Querétaro, hacia el centro de la ciudad. La protesta ya está alcanzada, no imagino, podemos imaginar, que lo que va a suceder, es que van a llegar otra vez a tomar constituyentes, y posiblemente, ahí, den por terminada su protesta. Ya el 5 de febrero, dirección norte-sur, y siguen respetando el carril de Alta, para poder manifestarse, sin entorpecer la circulación. La protesta ya está alcanzando el puente de universidad, donde aparentemente se va a desviar, aparentemente, y no aparentemente, se está desviando en el puente de universidad, y no sabemos hacia qué rumbo pueda tomar. Podría ser que tomen universidad rumbo al centro histórico. Estamos pasando universidad, y ya no fue por universidad, donde se metió esa protesta. Vamos a seguir, ahora rumbo a Zaragoza. No sabemos si Zaragoza constituyentes, vamos siguiéndonos. Ya la protesta ha llegado aquí, donde están las instalaciones de la CEA, y al parecer aquí es donde, donde la van a concluir. Ya se están reuniendo, vamos a ver si nos quieren comentar algo. Ya posteriormente, por los demás compañeros, que también, estamos encontrando, que se han visto también, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, de que al contrario. Muchas, muchas gracias, y pues realmente, esta calabarata fue a nombre de... Todos por Noé. Todos por Noé. Todos por Noé. ¿Usted es familiar de él? Somos compañeros, todos somos compañeros de él, o sea, del volante. ¿Aproximadamente cuántos vehículos salieron? Ciento, ciento setenta, ciento cincuenta. Más los que se fueron al extranjero. Más los que se fueron al extranjero, fueron como ya, como dos mil vehículos. Ah, muy bien, perfecto. Sí, más o menos, dos mil vehículos. Más o menos, dos mil vehículos. Siempre con precaución. Siempre con precaución. Respetando un carril, eso está padrísimo. Como en cualquier manifestación, debemos también liberar, ¿no? Matijame un poco de Noé. Deja un bebé de once meses. Deja un bebé de once meses, una esposa, madre, padre, hermano, compañeros que trabajamos con él. Les comento que no nada más Noé fue el que falleció. La semana pasada tenemos a José Luis Aucedo, otro compañero que también estaba desaparecido. La semana pasada fue encontrado por acá, hacia Santa Rosa de Fauregui. Entonces, no es nada más Noé. Somos todos los que estamos preocupados por la seguridad. Y lo que estamos pidiendo con esto es que haya forma de que nos den una seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas damas que están trabajando también en el volante y tienen hijos. O que quisieran hacerlo, ¿no? O que quisieran hacerlo. Y ahorita en Querétaro ya es muy peligroso este trabajo. O sea, Noé desapareció a las siete y media de la tarde, ¿no? Perdóname la pregunta, pero es necesaria. Ya tienen confirmado que sí es Noé. Sí, claro. Ya sus familiares ya están notificados por parte de la Fiscalía de Guanajuato. Y ya identificaron el cadáver. Entonces, ya están esperando nada más que se entreguen. Mañana a las diez de la mañana va a estar en el Eternum. O sea, están constituyentes en frente de la Alameda. ¿A bordo de qué vehículo se encontraba él? Un Volkswagen Vento Negro. Muy bien. ¿El vehículo fue localizado ya? No, el vehículo hasta ahorita, según tengo entendido, no se ha localizado. ¿Ahorita cuántas personas ya, bueno, de sus compañeros ya han fallecido? Tenemos cuenta de que son, de lo que lleva el año, que es el primer trimestre, van cinco. ¿Ya localizados? Sí, José Luis fue la semana pasada. A él no se le hizo tanta audiencia. Era muy reservado. Él trabajaba en Cabify y era muy reservado. No estuvo en muchos grupos. Esto derivó a que compartiera en uno de los grupos su ubicación en tiempo real y nos diéramos cuenta que no se movía, no se movía y fuéramos a localizarlo. El problema es que ya fue demasiado tarde. ¿Saben compañeros desaparecidos? Ahorita tenemos, sabiendas que todavía hay compañeros desaparecidos, no sabemos de su nombre. ¿Cuántas personas? Pues la fiscalía me comentó cuando hicimos la denuncia el lunes, desde el lunes el pasado, que habían siete desaparecidos. ¿Alguno de tus compañeros nos comentó que era necesario que el gobierno pusiera filtros en las entradas y salidas? ¿Eso les ayudaría? Eso nos ayudaría de mucho. Controles de pánico. ¿Ustedes mismos tienen también lo que son las redes sociales? ¿Tienen por ahí, creo que escuché la aplicación Celo? Sí, nos ayudamos mucho con la aplicación Cello o Celo y nos ayudamos mucho con Whatsapp. No había compartido su ubicación en 360 con su esposa y aún así pasó lo que pasó. Es lo que se comenta aquí en el grupo, estamos en el grupo de careta de informado, da la referencia de que se puede compartir la ubicación real. Sin embargo, el equipo lo pueden apagar, lo pueden desaparecer, no es una garantía. ¿Podemos saber dónde desapareció o dónde dejó de ubicarse el equipo? ¿Puedes saber dónde desapareció? Y fue lo que nosotros vimos, fue el director de Compartil, la ubicación, y nosotros inmediatamente acudimos al lugar. De hecho, yo fui uno de los primeros que llegó al lugar de los hechos donde estaba desaparecido y ya no encontramos nada. Posteriormente fueron llegando más compañeros, se pidió ayuda en varios grupos y nos ayudaron también después y todos los municipales de la zona, pero ya no logramos dar con él. Esto fue de este sábado al pasado, o sea, hace 12 días. Sí, yo creo que mañana, el día de mañana. ¿A qué hora? Vamos mañana a vernos a las 10 de la mañana, ahí donde lo he, y nos pondremos de acuerdo para ver qué procede. Esto lo estamos haciendo de una forma pacífica, estamos en contra de la violencia y estamos en contra de nosotros como choferes que tengamos este tipo de problemáticas. Bueno, solicitud y a título personal. Están, siguen dando su junta informativa, ya hicieron su protesta, anuncian que mañana a las 10 de la mañana se harán los funerales de Noé en Eternum y que ahí se reunirán y posiblemente salga otra manifestación. Sí, ¿verdad? Sí. Es posible que mañana a las 10 de la mañana. ¿Mañas? Una caravana. Una caravana. Sí. No es manifestación, es caravana. Caravana. Gracias. Gracias, ¿sí? Gracias.